Ahora llega la sorpresa de la noche. Algunos lo sabéis, los que tengáis Facebook, en el libro de la feria no tengo tiempo a ponerlo porque no estaba claro de qué se iba a hacer esto. Y bueno, para esto tengo que decir que en primer lugar voy a agradecer a la Asociación Carnabelesca de los Alonso porque este año me nombraron en una chirigota, fue muy bonito, un recuerdo para toda la vida. Me nombraron a mí, a Carvajal, me hizo mucha ilusión. Así que esta canción va para la balanza y para ello voy a contar con su gran promotor que es Juan José Agudo. Un fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso para él. No te he hecho de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para oler no luego. ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido yo, ya quiero que vuelvas. Sentí como poquito a poco te acercas. Que si me caigo, tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir? Te das la vuelta, yo te clavo mis ojos. Me quedo quieta hasta perderte de vista, y yo pero no quiero enamorarme, no puedo resistir. Y te vas, no olvides vida mía que te prometí, llamarte, escribirte, pensarte, soñarte, pero antes de todo ya empiezo a extrañarte, y te vas contigo y sin ti, no olvides vida mía que te prometí, llamarte, escribirte, pensarte, soñarte, pero antes de todo ya empiezo a extrañarte. Tú eres el viento que empuja mi vela, la tinta que define toda mi letra, la gota de agua que moja mis labios, que me quita la sed, y es que sin irte yo ya empiezo a extrañarte, sin la espalda y que ya empiezo a resalvarme, aunque tardemos en volver a vernos, dime hasta luego y no adiós. Y te vas, no olvides vida mía que te prometí, llamarte, escribirte, pensarte, soñarte, pero antes de todo ya empiezo a extrañarte, y te vas contigo y sin ti, que te prometí, llamarte, escribirte, pensarte, soñarte, pero antes de todo ya empiezo a extrañarte. Aún no te has ido y ya te echo de menos, cuento las horas para vernos de nuevo, guardo tu aroma para olernos luego. ¿Qué más quieres de mí? ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias!